Y este día es el último día de nuestra pre-campaña a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y me siento contenta, me siento animada, porque hemos logrado que nuestro movimiento primero se unifique, crezca y se fortalezca. Y ahora, terminamos el día de hoy con un movimiento más unido que nunca. ¡Viva la Cuarta Transformación! Nos hemos consolidado como una propuesta ganadora. Somos la fuerza de la esperanza y somos un poderoso movimiento que busca en esencia la felicidad de la gente. Que no admitirá este gran movimiento ni un paso atrás en esta ciudad que es el corazón de la Cuarta Transformación. ¡Viva la Cuarta Transformación!